¿Qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a webinar organizado por la red de portales y de latinos en tecnowebinars.com y patrocinado por Qualita y Horate Más Cerca. En esta ocasión vamos a hablar de una poderosa herramienta que tiene Oracle Social SRM, Social Marketing, Engagement and Monitoring, Data y Networking. Bueno, para resumiros un poco, es una herramienta para gestionar el listening, todas las interacciones de entrada con el mercado y los posibles clientes, la creación de contenidos, el community management y el análisis de los esfuerzos de comunicación social de la empresa. Todo ello en tiempo real y a través de una interfaz única. Para presentarnos más en profundidad esta herramienta, tenemos con nosotros a Gemma Sebastián, Principal Sales Consultant de Customer Experience de Oracle. ¿Qué tal Gemma? Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Pues vamos a ver, ya vemos tu presentación, te escuchamos perfectamente, así que todo tuyo Gemma. Fantástico, muchas gracias. A ver, lo primero que tengo que decir es que ando un poco resfriada, entonces si empiezo a toser, mutaré un segundo para no molestaros y seguiremos en breve. Entiendo que no me va a pasar, tengo aquí el agua y tengo todo cerca, pero os pido disculpas si empiezo con un ataque de tos. Mutaré un segundo para que no tengáis que estar escuchando mi tos y luego seguiré con el webinar. Mi nombre es Gemma Sebastián, yo pertenezco al Departamento de Preventa de Customer Experience de Oracle y llevo trabajando en el área social, en Social Relationship Management, ya un tiempo con todas las aplicaciones que Oracle pone al mercado para esta solución. En el webinar de hoy, sobre todo, está pensado para comentaros cuál es nuestra posición, qué productos tenemos en el mercado y que tengáis una idea de hasta dónde podemos llegar y cómo Oracle cubre toda esta área de Social Relationship Management. En la presentación va a haber cuatro grandes áreas. Lo primero es entender por qué Social Media es tan importante en estos momentos en los que estamos viviendo ahora, que bueno, muchos de vosotros ya lo sabréis, pero yo creo que es importante ver que Social Media es algo más que un muro en Facebook en el que hablan dos chavales, que Social Media es algo más que es importante para las empresas y veremos el porqué. Después, Social Relationship Management es algo más que escuchar en redes sociales, es algo que tiene que estar dentro de una estrategia de Customer Experience y Oracle lo posiciona así y os contaré cómo Oracle ve el Social Relationship Management. Después entraremos un poquito más en la solución, qué productos son, de dónde vienen y qué hacen. Y luego después, como resumen, veremos el Value Proposition de Oracle en este área. Por supuesto, después habrá una ronda de preguntas en las que podéis preguntar todo lo que necesitéis y creo que también está habilitado el chat para que podáis hacer preguntas a través del chat, que luego contestaremos al final. Comenzamos con la presentación. En el porqué Social Media, lo más importante es por qué está aquí, por qué todo el mundo está ahí y por qué queramos o no, nos toca estar. Estamos hablando de que hay 695.000 updates de los estatus de Facebook, 79.000 posts en Facebook, estamos hablando de que hay un montón de clientes que están entrando, 100 LinkedIn accounts en 60 segundos. Bueno, esto es una locura. Cada vez hay más empresas que están trabajando con esto, salen nuevas aplicaciones, a los tres días de salir todo el mundo las está utilizando. Y esto es, al final, hacia dónde va el mercado y hacia dónde van nuestros clientes, que es realmente lo que nos interesa. Nuestros clientes están trabajando con esto y están moviéndose en estos sitios. El 58% de las personas que utilizan Facebook han dado a like en una marca. ¿Por qué? Pues probablemente las primeras veces porque les hemos dado puntos o porque les hemos proporcionado algún cupón o porque hemos hecho alguna cosa con ellos. Pero ahí tenemos un montón de gente a la que podemos llegar de una manera fácil, rápida y sencilla y económica y que nosotros deberíamos de utilizar. Cada vez más nos hacemos de una marca. No solamente estamos unidos a través de Facebook a nuestros amigos, a nuestros colegas, sino que ya nos unimos a grupos, nos unimos a marcas, nos unimos a sitios que realmente nos interesan. Y el 42% han mencionado una marca en su estatus. Eso también es muy interesante. Hay que escuchar de qué están hablando cuando están hablando en las redes sociales. En Twitter pasa lo mismo. El 39% de las personas de Twitter siguen a marcas también, interaccionan con marcas. Y Twitter además es el sitio donde la mayoría de la gente se queja cuando tiene un problema sobre una marca. El 75% de las personas que han tenido una experiencia negativa lo publican en las redes. Y el 89% de las personas que han tenido una mala experiencia con nosotros se van con la competencia. Porque es muy fácil, porque es muy sencillo y porque además en la misma red ya le están proponiendo nuevas cosas y son avispadas nuestra competencia. Y entiende que hay gente por ahí que está enfadada con nosotros o que tiene problemas con nosotros. Si nosotros no le estamos solucionando esos problemas, pues están ahí a un clic de conseguir que se vayan con ellos. Y esto además no solamente es algo del otro lado del charco, aunque sé que muchos de vosotros también estáis allí al otro lado del charco. Pero en Europa, que es un poco donde trabajo yo, yo pertenezco al Departamento de Preventa de España, en Europa también esto está pasando. Y no solo en United Kingdom, sino también en España, en Alemania, en Suiza, en Francia. En España nosotros pasamos más de 25 horas online por mes. Es la media que tienen los usuarios que pasan por mes. Y además, entre 1 y 4 minutos en las redes sociales. Eso es muy importante. Cada vez nuestros clientes están más ahí y están trabajando más ahí. Y en las redes sociales además necesitamos hacer o hay tres grandes pasos que dar ahora mismo. El primero es entender qué se está diciendo de nosotros, entender qué está pasando. El social monitoring. Ahí lo que estamos haciendo es escuchar, entender, ver lo que pasa y ya está. Después vamos un pasito más cuando además de escuchar, metemos inteligencia. Metemos inteligencia en los sistemas para que nos seleccionen y nos digan, pues de todo esto que estoy escuchando, esto es positivo, esto es negativo, esto habla con un propósito de compra, esto habla con un propósito de abandono. Y la tercera patita es la de, con todo eso que sé, realizar acciones, realizar campañas de marketing, realizar llamadas directamente a nuestros clientes, solucionarles los problemas si estamos teniendo una gestión de crisis. Actuar, sí, solo si decidimos actuar, eso es muy importante. En las redes sociales hay empresas o hay situaciones en las que nosotros mismos decidimos no actuar porque por motivos de empresa, por lo que sea, no queremos meternos ahí. Pero tiene que ser una decisión nuestra, no tiene que pasar que no actuemos porque no nos hemos enterado. No actuamos, es una cosa lícita, podemos no actuar, pero sabiendo que no estamos actuando y que lo hemos decidido nosotros. Todas estas áreas han de ser cubiertas en una estrategia de Social Relationship Management. Y os voy a contar cómo Oracle cubre cada una de las tres áreas. Oracle, el SRM, lo engloba dentro de una estrategia de Customer Experience. Todas las aplicaciones de SRM que vamos a ver están dentro del Oracle Cloud. Son aplicaciones Cloud, de Software as a Service, pago por uso, que están en nuestros data centers. Sobre todo porque, como bien sabéis vosotros, Social Media es algo que cambia todos los días. Todos los días se están cambiando, todos los días estamos moviendo con las redes sociales, entran nuevas redes sociales, entran nuevas aplicaciones. Y tiene que ser algo muy dinámico. No podemos hacer que nuestros clientes estén pensados de pasar a nuevas versiones, de tener que meter información para que se vea una determinada red u otra. Eso lo hacemos nosotros. El cliente lo único que tiene que hacer es definir su estrategia y trabajar con ella siempre a la última. Por eso Oracle lo engloba dentro de su Cloud y de sus servicios de Cloud dentro de la nube. Y para nosotros, la parte social no es más que un canal más dentro de la estrategia de Customer Experience. Cuando hablamos de Customer Experience estamos hablando de todos los ámbitos. Estamos hablando del marketing, de las ventas, de la parte, por supuesto, de e-commerce, de toda la parte de atención de servicios que estuvimos el otro día cubriendo en el web seminar de RightNow. Estamos hablando de toda la experiencia del usuario que tiene con nosotros. Y la parte social no es más que un canal más. Mucha gente directamente cuando está haciéndose una compra en nuestra tienda, pues a lo mejor quiere compartir lo bien o lo mal que le ha ido la experiencia en la red social. Estamos cruzando canales. La multicanalidad es fundamental. Cuando alguien ha ido a visitarle, pues quiere compartir lo bien o lo mal que le ha ido o le quiere mandar un link a través de una red social. Es un canal más dentro del Customer Experience que nosotros tratamos como lo que es, como un canal más. Por eso no estamos hablando de algo específico que trabaja como algo está malón en la empresa totalmente separado de la estrategia de la empresa. No, no. Es algo que debe de ir dentro de la estrategia y que debe de estar englobado tanto en la parte de marketing como en la parte de ventas, como en la parte de servicios, la parte de recursos humanos. Nuestros compañeros de recursos humanos cada vez utilizan más las redes sociales, en concreto LinkedIn, para sacar información, para tener información de candidatos, para publicar noticias, para publicar nuevos puestos, recruiting, en la ventas de colaboración. Todo esto es una estrategia de empresa que debe estar integrada dentro de los canales habituales que las empresas tienen ahora mismo funcionando y trabajando. Para cubrir toda la parte de estrategia de SRM, Oracle adquirió tres empresas fundamentalmente. Una empresa que se llama Bitru, que es la que posicionamos o llamamos ahora mismo Oracle Social Marketing. Bitru, ahora os contaré qué es lo que hace y en qué está focalizada Bitru. Y para la parte de Social Engagement and Monitoring, la parte de escucha y de engagement, Oracle compró otras dos empresas, Collective Intellect e Involver. Sabéis que dentro de la estrategia de Oracle, Oracle se está focalizando en comprar las mejores empresas en todas las áreas para integrarlas dentro de su estrategia de Customer Experience. Bueno, pues estas tres empresas son las que incorporamos para toda nuestra parte de Social Relationship Management. ¿Qué es Oracle SRM? Oracle SRM es una aplicación en la cual están integradas todos estos canales. Este es el portal de entrada a Oracle Social Relationship Management, desde el cual una vez que haces tu login y tu password, tienes acceso a todas estas tres grandes áreas que os contaba. Escuchar, entender y actuar. Desde aquí puedo hacerlo absolutamente todo. Por supuesto, gestionado por usuarios y con permisos. Cada persona verá lo que tiene que ver, cada persona podrá hacer lo que tiene que hacer y tenemos herramientas para publicar noticias que todo el mundo debe de saber o información que queremos que todo el mundo tenga. Pero esto es fundamental. Un único sitio, un único login y password para que todo el mundo que está trabajando con la estrategia social trabaje desde ese único sitio, completamente integrado. Dentro de lo que os estaba hablando, de que es un único sitio, completamente integrado con todas las funcionalidades, el sistema también pretende ser modular. Es decir, nosotros podemos utilizar toda la suite de SRM de Oracle o podemos utilizar una de las partes. Podemos decir que solamente queremos utilizar la parte de escucha o que solamente podemos utilizar la parte de marketing o primero empezar por ahí y luego ir creciendo. Oracle, dentro de que tiene la solución total, global, completamente integrada, también la tiene modular. Es decir, podemos utilizar las partes que realmente nos interesan. Y Oracle posiciona en el mercado cuatro grandes productos o cuatro grandes módulos que trabajan en este área. Vamos a focalizarnos hoy sobre todo en la parte de social engagement and monitoring y social marketing. Pero para que entendáis, nosotros dos que están dentro de la parte de SRM de Oracle también, social network es una herramienta colaborativa dentro de la empresa, completamente integrada con el CRM, donde dejamos que nuestros comerciales compartan, conversen, se comuniquen alrededor de clientes, de oportunidades, de actividades, compartan documentos, trabajen en los documentos de forma colaborativa. Una herramienta social, como por decirlo de manera fácil, un Facebook interno dentro de la empresa, donde todo el mundo se suscribe a la información que realmente quiere, donde podemos crear conversaciones alrededor de una oportunidad y donde hacemos que nuestra red comercial trabaje de una forma colaborativa con otros compañeros sin necesidad de estar mandándose emails, dejando documentos en servidores, que luego después no hay un tracking de qué es lo que está pasando. Social network, la herramienta colaborativa totalmente integrada dentro de nuestra aplicación CRM y de nuestra estrategia de Customer Experience. Y la otra es la parte de social data. Social data todavía no está liberado en el mercado, es una estrategia en la que está trabajando Oracle en el mercado y que se fundamenta sobre todo en tener información tanto estructurada como desestructurada, introducirla en la nube, trabajar con ella para sacar indicadores de negocio que nos ayuden a tomar decisiones. Es una estrategia para que los clientes se suscriban a determinados servicios para sacar indicadores de negocio e información. Todavía no está en el mercado, estamos trabajando en ello y seguro que cuando salga al mercado oiréis hablar de ella por nuestra parte, simplemente por posicionar a los que están ahí. Y luego las otras dos grandes áreas en las que nos vamos a focalizar hoy. Marketing, engagement. Social marketing es la herramienta que se dedica a realizar marketing por redes sociales. Lanzamiento de post, lanzamiento de información, campañas, aplicaciones, luego vamos a entrar un poquito más en ella para que la veáis. Hoy en día, completamente integrada o trabajando con las redes de Facebook, Twitter y Google+. La estrategia de Oracle es ir creciendo cada vez más en más redes sociales. En breve salen todas las redes sociales chinas. La parte de LinkedIn, YouTube, tenemos un roadmap a muy corto y a muy largo donde cada vez están metiéndose más redes. Pinterest también es una de las que sale ahora mismo en breve. Y estamos cada vez creciendo más, tanto en las redes como en las funcionalidades. El roadmap de Oracle es un tema muy importante en el que se está trabajando mucho para ir mejorando todas estas herramientas. Y la parte de social engagement and monitoring es toda la parte de escucha. Escucha y comunicación o engagement con nuestros clientes. Categorización, escucha en redes sociales, en todas las redes sociales, definición. Vamos a entrar luego después un poco más para que veáis cómo trabaja. Vamos a focalizarnos en social marketing para ver qué es lo que tiene. Social marketing sobre todo tiene cuatro grandes áreas. La primera es la de publicar. Publisher es la herramienta que publica contenidos dentro de la web, dentro de las redes sociales. Publicamos post en un único sitio en todas las properties o las redes sociales que nosotros definiremos. Muy importante, cada usuario tendrá acceso a una serie de redes sociales o una serie de properties. Podemos tener tres páginas fan en nuestra empresa y yo tener acceso a una para publicar en esa una. Esto es muy típico en empresas multinacionales. Empresas multinacionales que tienen una o varias páginas fan, por ejemplo, en Facebook y deciden que la gente de marketing de España publica los post en la página fan de España, pero quieren después tener una página global donde se publiquen algunos y algunos no. Toda esa gestión ha de ser gestionada por herramientas que tengan una potencia importante. Aparte de estar publicando el mismo post en todas las redes sociales, en todas las que yo quiera publicar de una manera rápida. Después pedís algún pantallazo más. TAPS es la herramienta que nos hace tener aplicaciones dentro de Facebook o dentro de las redes sociales para proponer a nuestros clientes, por ejemplo, temas de gaming, temas de shopping, pues la integración. Tenemos toda la parte de shop integrada con nuestro producto de e-commerce de ATG y podemos hacer que determinadas cosas que nosotros estamos vendiendo en nuestra tienda pasen a ser vendidas también en una tienda social. de manera natural son nuevos productos que queremos testear en el mercado, que queremos hacer en el mercado ver cómo van, cómo no, que la gente nos comparta, nos diga, nos opine. Todo esto lo podemos poner en una tienda y completamente integrada con nuestra estrategia de e-commerce para que después toda la parte de logística, toda la parte de pricing la lleve la herramienta que realmente sabe, la herramienta de la tienda electrónica. Toda la parte de cupones, localizaciones, aplicaciones, todo esto estaría englobado dentro de la parte de tabs. Luego, por supuesto, hay una parte analítica, una parte analítica que nos da información de qué es lo que está pasando y una parte de administración que es fundamental a la hora de gestionar quién hace qué en cada red social. Sabéis vosotros que en las redes sociales un post mal metido o un post que dice algo que no nos interesa puede hacernos mucho daño. Tenemos que saber quién está publicando en qué momento incluso poder llegar a tener workflows de autorización en los cuales no sale un post sin que lo autorice determinada persona o contenidos que no queremos que salgan a no ser que alguien nos haya autorizado. Todo esto tiene que estar gestionado. Aquí ves la parte de publisher. En la parte de publisher podemos, por supuesto, dejar programados post que nosotros decidimos que nos lanza hoy y que además queremos que lo lance todos los martes a las nueve de la mañana porque es una campaña que estamos haciendo de determinada manera y dejamos ahí todos los post programados. Podemos programar, veis aquí, directamente crear publicaciones en las redes sociales a las que yo tengo acceso. Aquí simplemente con clics podría decir pues en esta no, en esta sí, en todas estas y aquí estoy viendo cómo quedaría publicado en Facebook y cómo quedaría publicado en Google más que son las dos que yo he seleccionado porque he seleccionado Twitter. Si lo hubiera seleccionado me saldría aquí cómo queda en Twitter, anexar imágenes, un acortador de URL para que no salga la URL como tiene que ser y luego después yo aquí a mano podría ir tocando que en Facebook pues me aparezca determinada cosa o no. Aquí tenéis todo el programa de publicaciones, tenemos un calendario donde se va viendo qué va a salir y cuándo va a salir, en qué red social y en qué momento y por supuesto toda la parte de social marketing tiene que utilizar las herramientas de segmentación o las categorías de segmentación que todas estas redes nos ponen. Oracle tiene acuerdos con todas estas grandes redes sociales para que nos proporcionen todas las todas las posibilidades de segmentación que ponen en el mercado. Hoy en día estáis viendo aquí Facebook nos deja segmentar o lanzar post en temas de geomarketing aquí estamos hablando de países idiomas pero también nos deja hacer feed marketing nos deja segmentar por edades por sexos por el estado por los intereses por los estudios todo esto son lo que hoy en día Facebook publica o deja a los proveedores que segmenten por ello cuando están lanzando un post no es lo mismo un post que yo estoy lanzando a gente entre 18 y 20 años que a gente entre 50 y 60 tiene que ser un post diferente mi campaña a lo mejor va definida de diferente manera mujeres que hombres la estrategia de marketing va muy definida hacia esto y además lo interesante es que si pasado mañana Facebook decide poner una nueva categoría para segmentar nosotros por el acuerdo que tenemos con ellos tendríamos esa categoría para segmentar de manera prácticamente inmediata en nuestra herramienta y eso es muy interesante TAPS como veis aquí son herramientas que con drag and drop decido poner en la aplicación y bueno pues introduzco todas las posibilidades que me dan estas redes sociales para trabajar con ellas la parte analítica por supuesto más de 120 métricas estamos hablando de tratamiento de los post que los ha leído quien no que que rangos de edades lo están leyendo cuando se está leyendo más pues para luego después a lo mejor corregir saber que los post míos por la gente de que yo tengo mis fans de manera natural lo ven por la tarde no lo ven por la mañana y entonces prefiero lanzar el post por la tarde porque se sabe que lo que tengo arriba en el muro o en mi timeline es lo que leo primero y a lo mejor lo que hay después de 10 post pues la mayoría de la gente ya ni siquiera lo ve te focalizas en tus 5 o 6 post que están más arriba bueno pues todo esto es para son analíticas que me hacen ver cómo mi gente se comporta en las redes sociales y cómo están trabajando lo que veis aquí toda la parte de gestión de usuarios permisos grupos gestión de categorías y por cada una de las properties de las redes sociales esta es la parte de social marketing una vez que establecemos nuestra estrategia de marketing completamente integrada con la estrategia global lo que os comentaba no estamos hablando solo de la estrategia social estamos hablando de una estrategia de marketing global que tiene un canal social más que tiene un canal social por el que trabajamos pero que no nos olvidamos que también existe el mail también existe los eventos también existe todo demás todo esto tiene que estar integrado dentro del customer experience y una vez que hacemos todo esto también queremos la otra parte estamos haciendo marketing pero también queremos escuchar saber qué es lo que está pasando para eso está Oracle social engagement and monitoring social engagement and monitoring tiene las cuatro grandes patas de todas las herramientas que se dedican a hacer esto capturar la información coger información de las redes sociales naturales y de las que yo le pido a Oracle que escuche hay empresas que deciden que hay determinados blogs que quieren escuchar porque quieren trabajar con ellos quieren trabajar con ellos quieren escuchar blogs RSS FICS y bueno pues quieren capturar toda esa información de las redes sociales de toda esa información que estamos capturando queremos monitorizar y entender determinadas cosas queremos escuchar determinadas palabras determinadas frases determinados tópicos y en este caso bueno pues entender qué es lo que está pasando con ellos por supuesto de todas estas cosas que estamos monitorizando después queremos trabajar con nuestros clientes o con nuestros fans y contestarlos que nuestro community manager actúe y trabaje con ellos y después analizar qué es lo que está pasando capturamos veis en este caso hemos a lo mejor escuchado por movilidad y estáis viendo que el sistema directamente nosotros empezamos a trabajar o escuchar iphone o phone y el sistema me categoriza en principio nubes de tags o agrupaciones que él está escuchando en todas esas redes que nosotros le hemos dicho que apunte a escuchar perdón lo siento por todas esas redes que tiene que escuchar y me las categoriza me categoriza diferentes temas y en todos esos temas como veis aquí yo le puedo decir al sistema pues este me interesa esto no me interesa por ejemplo por poneros un ejemplo si nosotros escuchamos SAM el sistema me dará muchas categorizaciones me dará una nube que está hablando de SAM como sistema solar planeta pues un montón de información que a lo mejor no me interesa porque lo quiero escuchar como en toda la parte de hardware de Oracle o la empresa que Oracle compró para hardware podemos quitar todo este ruido es muy importante en las redes sociales quitar ruido quitarme nubes que no me interesan quitarme conceptos que no me interesan para escuchar o focalizarme en lo que realmente me interesa en el sistema pues Oracle Social Engagement and Monitoring me categoriza me da todas estas agrupaciones para que yo sea capaz de definir cuáles son las agrupaciones que realmente me interesan y las que realmente me voy a focalizar y después de esto cuando le pongo a trabajar me captura intenciones yo de una manera muy sencilla cuando estamos escuchando en las redes sociales podemos escuchar de muchas maneras o podemos categorizar de muchas maneras la primera manera es la la booleana la de keywords es decir yo defino en mi sistema un número de palabras que son malas y les doy una puntuación del 1 al 10 un número de palabras que son buenas le doy una puntuación del 1 al 10 y el sistema estudia el post y nos dice nos va sumando restando en base a todas esas palabras y nos saca un sentimiento de análisis de ese post yo que sé malo o tonto son negativas bueno excelente son positivas y va mezclando palabras y nos da una puntuación o sea es una manera de trabajar o de entender o de categorizar los posts en las redes sociales la segunda manera es el natural language processing natural language processing lo que hace es analizar lingüísticamente qué es lo que está pasando en el post es decir bueno pues las cosas están dichas de una manera hay un análisis lingüístico detrás con unos lingüistas que están trabajando en cada uno de los idiomas para dar el sentimiento de cada uno de los posts natural language processing es muy trabajoso es una es una estrategia que bueno pues que necesita mucha información necesita mucho trabajo como digo yo mucha mucha cocción para sacar una información importante ahora que lo que ha hecho es en el medio meter una red de estadísticas o una una red de filtros para que el natural language processing sea muchísimo más rápido y más efectivo eso lo llamamos latent semantic analysis latent semantic analysis lo que hace es definir en base a todas estas estrategias filtrar para que el natural language processing sea más efectivo hay definidas estadísticas que dicen que determinadas palabras al principio de la frase suelen ser negativas cuando van al final suelen ser positivas si hay tres palabras entre medios de dos de dos de dos otras dos palabras las cosas son diferentes bueno pues son toda una serie de reglas que nosotros hemos ido definiendo y hemos ido filtrando también con ayuda de todos estos lingüistas para hacer que sea mucho más sencillo vamos Oracle trabaja en estos tres niveles Keyword latent semantic y natural language y por ello la posibilidad de trabajar en tiempo real es mucho más fácil porque en natural language lo filtramos y lo llevamos a que estudie pues muchísima menos información de la que está estudiando si no le metemos el filtro de latent semantic en el medio entonces trabajamos a los tres niveles el sistema es capaz de categorizarme los post bueno pues customer satisfaction favoritos negativos positivos propensión a compra nosotros definimos una serie de labels y el cliente puede bueno pues pedir otra serie de labels en las que trabajamos en nuestro data center para conseguir categorizar los post en todos estos sitios ¿esto para qué? para que cuando llegan al community manager o llegan a la persona que está trabajando con esto él sepa de que está de que está hablando sepa que se va a poner a trabajar con personas que están enfadadas o con personas que tienen propensión a compra incluso categorizar todos estos post para que cada uno vaya a una persona en concreto a lo mejor la parte de customer service decidimos pasarla a todas nuestras herramientas de customer care para que sea un agente de nuestro customer care el que llame se ponga en contacto con esta persona y trabaje con él porque ellos son los especialistas en esto y a lo mejor la gente que el sistema detecta como propensión a compra se la pasamos a nuestras comerciales o nuestra red comercial ¿para qué? pues les llame y trabaje con ellos para generar un lead bueno pues todo esto está definido así y bueno pasaría a toda la herramienta si nosotros quisiéramos seguir por aquí a toda la herramienta de community management para trabajar por supuesto en esta herramienta de community management la persona que está trabajando aquí siempre tiene acceso a información de la red social tiene acceso al post a todo lo que ha pasado con el post donde ha sido incluso si esta persona tiene un índice cloud tenemos acceso a ese índice cloud para saber cuánto de relevante es lo que esta persona está publicando en las redes sociales es información que nosotros tenemos que debemos de manejar muchas empresas deciden que si es una persona con un cloud muy alto lo debe de trabajar determinado experto de la empresa y no bueno pues una persona que tienen contestando los post normales por el grado de influencia que esta persona puede tener en las redes y muy importante analizar después todo esto que es lo que está pasando que personas están hablando de nosotros qué edades tienen qué sexos qué comentarios están poniendo positivos negativos y fundamental cuando estamos escuchando en las redes sociales es que nosotros podemos escuchar nuestra marca y podemos escuchar cualquier marca que queramos nosotros tenemos un ejemplo que siempre contamos es la gente de Pepsi la gente de Pepsi es cliente nuestro y se puso a escuchar Pepsi y se puso a escuchar Coca-Cola y bueno pues es muy interesante ver qué se está diciendo en las redes sociales de Pepsi qué se está diciendo de Coca-Cola qué cosas se están diciendo positivas qué cosas se están diciendo negativas esa información es una información que nosotros tenemos ahí tenemos información de todo lo que los clientes de nuestra competencia están diciendo de ellos que nosotros podemos utilizar para nuestro fin para nuestra información y para luego después decidir qué hacemos eso es muy interesante tenemos un montón de información ahí a analizar con la que queremos trabajar hay propensiones de cambio esta gente quiere cambiar de compañía bueno pues podemos profundizar en cada uno de estos post y ver por qué quieren cambiar qué es lo que pasa para tomar decisiones para saber qué es lo que está pasando y una vez que os he comentado que el social media es importante en nuestras empresas social media es ahora mismo algo en lo que tenemos que estar no tenemos posibilidad de no estar nos toca estar porque nuestros clientes nos ponen ahí que es algo más que publicar post y que escuchar sino que tiene que estar dentro de nuestra estrategia global y que Oracle tiene herramientas para cubrir toda esta estrategia simplemente daros una pincelada de qué beneficios clave o qué puntos fundamentales tienen estas herramientas dentro del mercado Oracle Social Marketing es una plataforma que fundamentalmente forma parte de un montón de clientes hay muchos clientes ya es una plataforma probada en el mercado con muchos clientes trabajando con ella pero que sobre todo la tenemos unificada en un único sitio para gestionar todas las redes sociales de una manera rápida y para unificar nuestra imagen de marca no podemos en nuestras redes sociales en cada sitio decir una cosa tener diferentes look and feel y que no se perciba no tengamos un branding definido o claro dentro de nuestra estrategia global que está integrada con nuestra estrategia de CRM lo que decimos a través de las redes sociales tiene que ir integrado con lo que decimos a través del email con lo que decimos en nuestro telemarketing y con lo que lanzamos en nuestras newsletters es la misma estrategia y si no lo es nosotros lo tenemos que decidir no es algo que nos lo limite porque no tenemos integrados los canales esto es fundamental y que además esté alineado con cada uno de los usuarios y con cada uno de los permisos que nosotros queramos dar dentro de nuestro sistema y fundamental análisis y toma de decisión en tiempo real siempre en las redes sociales cualquier post nos puede generar pues un boom porque se ha convertido mucho porque ha gustado mucho porque no y tenemos que saberlo tenemos que saberlo para actuar para hacer otro para contrarrestar si es un problema o para llamar a esta persona si está encantado y quiere que quiere influenciar o quiere ser un fan nuestro que nos recomiende a toda su red de amigos y en la parte de social engagement por supuesto es escuchar lo que realmente queremos escuchar no podemos escuchar o trabajar si estamos escuchando San en todo lo que se dice del San en las redes sociales tenemos que ser capaces de limpiar y quedarnos con lo que realmente nos interesa hay mucho ruido en las redes sociales cuando yo estoy escuchando redes sociales y estoy escuchando Twitter Facebook blogs a lo mejor el mismo post está en los tres sitios tenemos que tener herramientas que sean capaces de limpiarnos y entender que es un único post que es una única persona a la que está hablando en los tres sitios tenemos que ser capaces de actuar actuar basándonos en herramientas que nos categoricen y nos den la información necesaria para trabajar con estas áreas trabajar directamente en estas mismas redes es muy importante si yo hablo por Twitter o me comunico por Twitter me gusta que me contesten por Twitter a lo mejor no en un en un Twitter público pero sí que me manden un privado que me contesten yo me estoy expresando por ahí me gustaría que me que me contestaran por ahí y todo en tiempo real en las redes sociales cinco minutos pues son cinco minutos mucho más importantes que a lo mejor puede ser en otras en otros canales y siento ser pesada pero siempre englobado dentro de nuestra estrategia de Customer Experience no nos olvidemos que es un canal más un canal más que tiene que estar integrado con todos nosotros dentro de dentro de Oracle hemos definido las cuatro grandes áreas los los casos de uso que hay de de Social CRM o Social Relationship Management dentro de todas estas grandes áreas normalmente la gente de Social Marketing ahora mismo está trabajando mucho en gestión de ideas lanzamiento de ideas prueba de prueba de productos temas de reputación de marca analíticas campañas sociales campañas a través de las redes Social Marketing es un área en la que se está trabajando mucho la parte de ventas toda la parte de entender temas de propensión de compra prospección colaboración en las redes sociales e-commerce gestionar algunos de nuestros productos de nuestra tienda y ponerlos en Facebook o ponerlos en aplicativos sociales para que directamente desde ahí incluso gente consiga descuentos haciendo un sharing o consiguiendo un grupo de personas que lo compren con ellos para conseguir un determinado número de un determinado porcentaje de descuento si consigues seis personas que lo compren contigo te hacemos un 5% todo esto está muy de moda en las redes sociales y nosotros tenemos que ser capaces de utilizarlo y de aprovecharnos de ello y la parte de Customer Service por supuesto temas de soporte de escucha de crisis gestión de crisis saber qué es lo que está pasando gestión de incidencias a través de los canales sociales todo esto tiene que estar integrado dentro de nuestra estrategia y con esto bueno pues mi parte mi parte en la que os he estado comentando un poco toda la estrategia por supuesto en 45 minutos tampoco puedo hacer mucho más una visión general de qué es lo que tenemos qué es lo que hacemos y bueno pues todas las posibilidades o algunas de las posibilidades que tenemos en el sistema aquí tenéis mi email tenéis mi email para lanzarme preguntas si las necesitáis pero sobre todo Oracle Más Cerca es el canalizador de todas las preguntas o de todas las necesidades que vosotros tengáis para bueno para hacer una posterior visita a cada una a vuestras empresas trabajar con vosotros ver cada una de estas áreas más en profundidad ver el producto cómo trabaja para todo eso tenéis la gente de Oracle Más Cerca o mi email ahí para poneros en contacto conmigo y ahora toda la parte de preguntas que supongo que habrá habido preguntas en el chat o pues un poco toda la información que queráis Muy bien Gemma pues efectivamente muchas gracias pasamos al turno de preguntas ya sabéis que podéis hacerlas escribiéndolas como estáis escribiéndolas algunas donde pone preguntas en el panel de control de GoToWebinar o y siempre lo preferimos si levantáis la mano directamente podéis plantear las preguntas vía micrófono a Gemma a Gemma simplemente levantar la mano y os sabré que queréis plantear una pregunta vía micrófono y os abro el micrófono a ver aquí Gemma me plantea ya un par de preguntas vamos a ver dice Jorge Gregorio ¿cuánto cuesta aproximadamente la herramienta de monitorización y otras? si podéis dar una estimación por número de usuarios estaría bien pues la verdad es que toda la parte de pricing no sé ahora mismo tendría que mirar porque no sé exactamente porque se licencia por muchas cosas depende de cuántas cuántos sitios quieras escuchar cuántos posts cuántos entonces habría que ver un poquito más en detalle yo preferiría que se pusieran en contacto con alguna de las personas de nuestra red comercial para temas de pricing porque no no traía ahora mismo preparado esto está bueno depende muchísimo de muchísimos factores les prefiero prefiero que me manden un mail con la información y nosotros le pasamos una estimación sin ningún tipo de problema ok pues ya lo sabéis vamos a ver Jorge Gregorio también comenta las segmentaciones a nivel de post solo publicidad son post patrocinados la parte de cualquier tipo de sí bueno la segmentación la podemos hacer a nivel de post si yo directamente cuando estoy publicando un post es cuando segmento donde quiero que esté este post pues este post quiero que esté solamente para las personas de más de 20 años de Madrid y que son mujeres y lanzamos este post solamente para mis fans que cumplen esas categorías toda la parte de payment de payment marketing de payment marketing es una de las cosas en las que está trabajando Oracle la parte de enlace de temas patrocinados es en la que está trabajando Oracle para la siguiente release nosotros ahora mismo no tenemos integración con toda la parte de payment marketing pero estará en la release siguiente entonces bueno pues es algo que está por venir porque está bueno pues muy 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 de moda en el mercado toda la parte de payment marketing está por venir y lo vamos a tener en breve pero ahora mismo toda la parte de enlaces de temas patrocinados está fuera del scope de la release que hay ahora mismo ¿Qué sectores se llama o con qué empresas estáis trabajando más ahora mismo con esta solución? es decir ¿quién está realmente utilizando ahora mismo en España esta solución? bueno hay muchas empresas habéis visto ahí que hay empresas que son a nivel nacional a nivel internacional tenemos muchas empresas habéis visto ahí tenemos empresas de turismo empresas de todos los sectores retailers Pepsi McDonald's muchas empresas de temas hoteleros estamos trabajando con muchas empresas ahora mismo de todos los sectores porque el tema de las redes sociales es un tema que preocupa sobre todo el foco de Oracle son empresas multinacionales empresas que tienen problemática multinacional que necesitan segmentar o trabajar con muchas páginas fan diferentes o empresas multimarca empresas que un único grupo engloba muchas marcas y están trabajando con muchas cosas son empresas de de gama alta o empresas de gama media alta que están trabajando con muchas con muchas propiedades o con muchas páginas sociales o herramientas sociales es bueno pues sí estamos trabajando ahora mismo con empresas de todos los sectores desde el sector asegurador al sector de la banca el sector del retail turismo me vienen a la mente muchas empresas en las que estamos ahora mismo trabajando que son de todos estos sectores no hay un sector en concreto en el que estemos trabajando de manera focalizada sino que al final todos en temas de redes sociales tenemos más o menos las mismas necesidades probablemente cuando esto evolucione más se verticalizará o se trabajará en temas más verticales pero ahora mismo el tema está muy horizontal todo el mundo quiere más o menos lo mismo escuchar y actuar Tatiana García ¿a partir de qué tiempos de implementación estaríamos hablando? Bueno tenemos clientes que están trabajando con la herramienta en un par de meses porque esto bueno pues al principio hay que definir muy bien qué tipo de escucha quiero hacer dónde la quiero hacer categorizar un poco qué categorías necesito cómo lo quiero hacer bueno necesita ahí un tiempo de implementación pero bueno yo creo que una media de mes mes y medio dos meses es lo que están trabajando en social marketing mucho menos porque social marketing al final bueno pues es enganchar tus tus páginas tus páginas en las que quieres publicar y bueno definir una estrategia que si ya la tienes definida en tu empresa pues es muchísimo más muchísimo más fácil estamos hablando de días o de no llega al mes para trabajar con social marketing porque se trata un poco más de eso de saber qué estrategia quieres y empezar a utilizarlo para publicar tus posts y para analizar qué es lo que está pasando con ellos bien bien pues vamos a ver si tenemos alguna si dice Marc Rodríguez dice el tema del retorno de la inversión que te proporcionan estas acciones está incluido en la herramienta análisis del retorno de la inversión sí bueno nosotros tenemos dentro de Oracle departamentos que ayudan a hacer esto hay que sentarse con el cliente entender cuáles son sus objetivos y tenemos informes de clientes nuestros experiencias de clientes nuestros de los retornos de la inversión que han tenido pero cada cliente es un mundo para estas cosas cada cliente bueno pues hay que trabajar con él y hay departamento un departamento específico de Oracle que se dedica pues a ayudar al cliente a entender cuánto le va a costar y cuánto va a sacar en base a unos indicadores o a unas necesidades que él se plantea entonces sí que podemos ayudar en esto tenemos compañeros que trabajan en esto y ayudan en esto pero no hay unos no hay unas mediciones estándar que estén ahí tienes tus analíticas si ves claramente cuánta gente te ha comprado en tu página de Facebook o cuánta gente ha comprado por ahí o te ha recomendado pero para analizar el retorno bueno pues hay que definirse unos indicadores claros y hay que definirse un proyecto de análisis que bueno que para eso están los departamentos que nos ayudan a hacer toda esa parte dentro de Oracle bien pues no veo más manos levantadas así que Gemma te vamos a agradecer tu tiempo y tu dedicación a lo largo de la ponencia y esperamos verte por aquí en otra ocasión perfecto muchísimas gracias espero estar mucho mejor tener un amor mejor y eso y gracias por el esfuerzo aunque bueno ya te digo que se ha entendido perfecto muchísimas gracias también a los muchos asistentes que hemos tenido estamos atentos a tecnowebinar.com para más eventos de Oracle más cerca que seguro bueno os van a interesar mucho y también más eventos de Oracle en Latinoamérica que también hace directamente conferencias con nosotros o sea tenemos bastante presencia de Oracle por un lado y por otro muchísimas gracias a todos un saludo gracias a ti hasta luego